Hola tío, hola tío, Guayo, Guayo saca la botella y que el pan de las cubas Vámonos de parranda, ¿no? Me tomé, me tomé, me tomé como una vintachela Engasar, engasar, engasar de mi prima gracia Se tomó, se tomó, se tomó como una vintachela Engasar, engasar, engasar de su prima gracia Me tomé, me tomé, me tomé como veinte cervezas Tengo ya, tengo ya, un tremendo dolor de cabeza Se tomó, se tomó, se tomó como veinte cervezas Tiene ya, tiene ya, un tremendo dolor de cabeza Por eso toma, 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 tomaron Por eso toma, 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 tomaron Por eso toma, 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 tomaron Su mandorón se le entra al vacilón Toma, 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 tomaron Toma, 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 tomaron Toma, toma, toma ron Ya vamos a la pachanga, ¿no? A dónde, papá, eh? A dónde? Nos vamos, papá. A dónde, papá, eh? Eso, eso, eso. Me tomé, me tomé, me tomé como 20 cervezas Tengo ya, tengo ya, eh, 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 eh. TEMENDO DOLOR DE CABEZA Se tomo, se tomo, se tomo como veinte cervezas Tiene ya, tiene ya, un tremendo dolor de cabeza Por eso toma, 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 toma ron Su mandoron se le entra al vacilón Toma, toma, toma ron Toma, toma, toma ron Toma, toma, toma ron Toma, toma, toma ron Ay, Giovanni No te doy más, sigue el piano Buenos días, compadre Ay, que dios loco Saca la botella Vámonos a seguir el rezón Toma, toma, toma ron Toma, toma, toma ron Toma, toma, toma ron Toma, toma, toma ron No quiero cerveza, me duele la cabeza No quiero tequila, me duele la barriga Me duele la cabeza, me duele el corazón Yo no quiero cerveza, yo quiero tomar ron Toma, toma, toma 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 ron Toma, 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 toma ron Toma, 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 toma ron Gracias.